bienvenido bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia hablamos sobre aceites esenciales y hoy quiero hablarte sobre los diferentes tipos de aromaterapia si es que los hay y qué es un aceite esencial y por qué se considera pues diferente al resto de los principios activos que se extraen de una planta pero antes de nada y por si es la primera vez que ves un vídeo mío me voy a presentar mi nombre es sonia lorenzo y soy autora de la saga aromática cinco libros en los que tienes absolutamente toda la información sobre aromaterapia además de ello soy fundadora de la página web www.lavillaaromática.com un lugar donde encontrarás toda la información sobre aromaterapia con artículos relacionados con las formaciones que imparto tanto online como presencial ahí tienes toda la información sobre la terapia este es tu sitio de aromaterapia pues vamos allá de aromaterapia vamos a hablar por supuesto y es que bueno tenemos un tema bueno pues que normalmente lleva a mucha mucha duda principalmente porque a veces oímos que hay diferentes aplicaciones de los aceites esenciales y como bien sabemos hay diferentes principios activos que se extraen de las plantas y entonces la duda viene en todo es aceite esencial no todo es aceite esencial que es aceite esencial realmente y cómo y por qué sólo se utilizan los aceites esenciales en aromaterapia porque claro que sí te adelanto que la aromaterapia es el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos energéticos o cosméticos bien es el uso de los aceites esenciales sólo se considera aromaterapia el uso de los aceites esenciales entonces vamos a empezar por el principio vamos a empezar por lo que es un aceite esencial bueno antes de decirte la definición quiero que me pongas ahí en comentarios si ya habías oído esto de diferentes tipos de aromaterapia o no o es la primera vez que lo oyes vale pónmelo por ahí o si tienes una idea de lo que puede ser estos diferentes tipos de aromaterapia o no vale pónmelo por ahí que siempre me gusta escuchar vuestro punto de vista porque muchas veces partimos de una base y me gusta a mí me gusta desde la base explicar todo correctamente para que absolutamente no quede ninguna duda porque si no con las dudas yo sé lo que pasa que viene que que viene que no hacemos nada con las dudas dejamos apartado los aceites esenciales dudamos sobre qué aceite utilizar y cómo utilizarlo y que hacemos no lo utilizamos ni más ni menos entonces a mí me gusta dejar las cosas muy claras y luego que cada uno elija por supuesto que es un aceite esencial un aceite esencial es un extracto líquido concentrado obtenido por destilación al vapor de una parte de las plantas aromáticas y ahora vamos a matizar esta definición plantas aromáticas no son todas las plantas se estima que son un 10% de las plantas aromáticas el resto no tienen capacidad para dar aceite esencial entonces dentro de este 10% de las plantas que sí son aromáticas hay una parte de la planta que tiene más posibilidades de dar aceite esencial cuáles son estas posibilidades porque tienen glándulas tienen órganos secretores que por medio de la destilación al vapor dan ese aceite esencial algunos ya los tienen de manera natural otros necesitan el proceso de destilación al vapor para dar este aceite esencial entonces imaginaros yo cojo la menta cojo las hojas de menta y destilo al vapor esas hojas de menta pongo una fuente de calor siempre pongo agua y ese vapor de agua va a pasar a través de las hojas de menta y ese vapor de agua impregnado ya del principio activo bueno pues va a pasar por un serpentín se va a enfriar y va a dar una fase acuosa es decir sustancias hidrosolubles y por otro lado por diferente peso molecular va a estar el aceite esencial esta sustancia acuosa este vapor de agua estas sustancias hidrosolubles es lo que se considera el hidrolato entonces de una misma un mismo proceso de destilación al vapor de las hojas de la menta piperita en este caso aumenta arvensis va a dar hidrolato de venta y va a dar aceite esencial de menta bien existen otros métodos en los que se extrae el aceite esencial como por ejemplo a nivel terapéutico en la extracción por co2 pero sobre todo esto no tiene valor olfativo sino que sólo tiene valor terapéutico es una técnica muy novedosa en la que los aceites esenciales para aplicar vía cutánea y vía oral sí que pues se dice que es el futuro de la ormaterapia pero bueno por ahora comúnmente la mayoría de los aceites esenciales se extraen por destilación al vapor y hay otra técnica que también se consideran no aceites esenciales se consideran esencias que es las que se extraen de los cítricos pero no se obtienen por destilación al vapor por eso se se denominan en esencia si es que se extraen por primera presión en frío es decir por expresión directamente de la de la de la cáscara no me salía cáscara caramba de la cáscara del fruto limón mandarina naranja bergamota lima se obtiene el aceite esencial por presión de la cáscara y es donde se encuentra la esencia de cada uno de los de estos frutos no entonces esto es lo que es un aceite esencial y qué característica tiene primordialmente los aceites esenciales que los hacen únicos para aplicar en aromaterapia bueno es que están compuestos por sustancias volátiles esto quiere decir sustancias este líquido puede pasar del estado líquido al estado gaseoso es decir que esta sutileza hace que estas moléculas aromáticas entren en contacto con mi epitelio olfativo y se inicie todo el viaje a través del bulbo olfativo sistema límbico y ahí realizan su acción a nivel inmediato ya a nivel inmediato y a nivel inconsciente en nuestro sistema límbico entonces esto es lo que es un aceite esencial y es su característica primordial por eso no se puede realizar aromaterapia con un extracto no se puede realizar aromaterapia con un aceite vegetal que el aceite vegetal es una excelente base para estos aceites esenciales hacerlos penetrar en la piel porque otra característica primordial de los aceites esenciales no se pueden aplicar directamente en la piel porque tienen potencial todos potencial todos dermocaustico con lo cual si yo tengo la piel alterada si yo tengo la piel aunque tenga la piel sana si yo utilizo los aceites esenciales puros sobre la piel de una manera continuada siempre puede salirme algún tipo de erupción en la piel porque los aceites esenciales tienen que ir en una base pueden ser en una crema puede ser un aceite vegetal aceites vegetales portadores me refiero almendras sésamo avellana semilla albaricoque argán rosa mosqueta todo esto son considerados aceites vegetales también puede ir incluido en un gel por ejemplo que es agua con carbopol o un gel de aloe vera hay que mezclarlo de una manera muy correcta porque sabéis que el gel la base es agua por eso los aceites esenciales no se diluyen en agua entonces hay que mezclarlos de una manera especial bueno hasta aquí lo que es un aceite esencial la definición y por qué los aceites esenciales se utilizan en aromaterapia entonces qué diferentes tipos de aromaterapia hay mirad en la aromaterapia como he dicho al principio es la técnica en la que se utilizan aceites esenciales para un fin terapéutico estético o energético entonces no es que existan diferentes tipos de aromaterapia existen diferentes técnicas en las que puedo incluir los aceites esenciales me explico la aromaterapia los aceites esenciales se pueden incluir en cualquier cualquier tratamiento energético es decir si yo realizo pues una terapia energética pues tipo reiki tipo reequilibrio de chakras en tipo en masaje energético yo puedo incluir aceites esenciales por supuesto que sí que más puedo incluirlos bio olfativa puedo incluirlos también por la vibración del aceite esencial el aceite esencial al igual que nosotros podemos medir su vibración entonces entra en resonancia con nuestro campo energético y crea pues un campo energético nuevo entonces se pueden utilizar con este fin los aceites esenciales bio olfativa y también vía cutánea por este efecto vibratorio de los aceites bien qué más se pueden utilizar para cualquier tipo de terapia física si utilizas pues osteopatía masaje pues para el dolor para mejorar a nivel muscular a nivel estético para mejorar la circulación para mejorar el estado de la piel siempre sabiendo en qué dosis utilizar y qué aceite son los más adecuados para cada una de las alteraciones porque eso sí un aceite esencial cuando se extrae de esta manera que he dicho primero se le hace una analítica el aceite esencial se hace una analítica completa que es lo que se llama en aromaterapia la cromatografía es decir se dice exactamente todos los componentes que tienes aceite esencial a nivel químico por lo tanto estos son principios activos que voy a utilizar a nivel terapéutico si quiero hacer un tratamiento anti infeccioso pues me fijaré en un aceite esencial que contenga moléculas anti infecciosas como son por ejemplo los fenoles o los monoterpenoles vale si quiero relajar a la persona porque quiero hacer una terapia relajante antiestrés quiero dar un masaje aromático o simplemente tengo una persona con ansiedad pues lo que voy a fijar es que tenga una serie de moléculas que son los ésteres por ejemplo y en concreto pues hay ésteres que sí que tienen este efecto ansiolítico como por ejemplo el aceite esencial de ylang ylang vale entonces esto sería la aplicación terapéutica más a nivel químico veo la química del aceite que ocurre que a la par también estoy trabajando a nivel energético porque no puedo separar las dos partes lo que tenemos es que respiramos no pues entonces yo me aplico un aceite sobre la piel pero también lo estoy inhalando entonces esto hace que todas las aplicaciones de los aceites esenciales al final sean totalmente complementarias entonces a nivel químico por una parte y a nivel estético como bien he dicho o a nivel cosmético por supuesto que también puedo utilizar aceite esenciales para regenerar la piel para para pieles grasas por ejemplo para oxigenar la piel para si hay algún tipo de piel impura pues también para combatir la bacteria del acné hay múltiples aplicaciones de los aceites esenciales es que más bien no se me ocurre ninguna aplicación en la que no pueda incluir los aceites esenciales eso sí sabiendo que aceite sabiendo qué dosis es importantísimo conocer las dosis porque 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 me puedo quedar corta o puedo hacer daño o puedo provocar daño es una molécula muy concentrada si yo simplemente la lavanda es estupendo muy bien me han dicho que la lavanda es estupendo vale pues me echo un bote de lavanda en el pecho y la lavanda y tengo el pecho la piel del pecho quemada y digo y la lavanda no era tan estupenda no en la dosis adecuada si si me he pasado de la dosis no vale por eso se dosifican en gotas los aceites esenciales y cuando leas una gota es una gota cuando leas dos gotas son dos gotas no 20 vale por eso hay que tener mucho cuidado con las dosis de los aceites esenciales pero por supuesto depende a lo que te dediques depende qué uso le quieras dar a ellos puedes utilizar los aceites desde un punto de vista más terapéutico ahí las dosis tienen que ir pues pormenorizadamente y tienes que tener cierto conocimiento de aceites esenciales por supuesto que sí porque no todos los aceites esenciales funcionan para este tipo de tratamientos porque no tienen todos la misma composición entonces claro que tienes que tener cierto conocimiento de aceites esenciales por lo menos para dominar ese aceite esencial y dominar eso que voy a intentar tratar vale entonces por un lado desde el punto de vista terapéutico por supuesto que sí sobre todo vía cutánea y vía olfativa si voy a tratar a nivel terapéutico algo que tenga que ver por ejemplo con el sistema nervioso y después a nivel estético por supuesto también también tienes que tener conocimiento de qué tipo de piel tienes delante qué aceites esenciales utilizar y cuáles no por supuesto que sí qué bases qué dosis claro que sí pero a nivel cosmético tanto a nivel facial como a nivel corporal puedo incorporar los aceites esenciales y también para ambientar una cabina para lograr un efecto relajante en una cabina o sea qué mejor que ir a darte un masaje o ir a hacerte un tratamiento en una cabina cuyo olor te encanta por eso siempre se recomienda tener un protocolo previo que es dar a oler dos o tres aceites esenciales porque como te gusta el olor pues tú estás allí recibiendo un masaje un tratamiento facial en la gloria imaginaros no entonces a nivel cosmético por eso por supuesto y a nivel energético es a nivel complementario porque porque complementa todo el resto de los tratamientos creéis que queráis o no estéis tratando aunque estéis tratando una persona con ansiedad que vio olfativa pues le estáis dando porque eres terapeuta y trabajas y trabajas o eres psicólogo y trabajas este tipo de trastornos le estás dando hilang hilang petigre naranjo os creéis que sólo actúa a nivel químico el aceite esencial no está actuando también a nivel informacional está dejando una información a nivel olfativo y a nivel energético también está entrando en contacto con nuestra energía por eso digo que yo no soy muy partidaria de hablar de diferentes tipos de aromaterapia es decir los hay porque depende de a lo que me dedique pues voy a integrar más una parte o voy a hacer un buen uso de una parte de los aceites esenciales pero aunque quiera o no quiera están actuando a nivel global los aceites esenciales siempre porque por mucho que queramos no podemos separar nuestro cuerpo de nuestra energía tampoco yo yo lo entiendo de esta manera entiendo que el ser humano como un como un ente totalmente global no que estamos compuestos por energía y por una materia también y los dos pues trabajan al unísono para entenderlos bien bueno quería aclarar este concepto porque bueno me preguntáis mucho sobre este tipo los diferentes tipos a qué tipo de aromaterapia me dedico a qué tipo no me dedico yo me dedico a los aceites esenciales de manera global como yo entiendo que es pues todo nuestro sistema bien y que pasa por bueno pues nuestro bienestar por estar en equilibrio de manera global no no sólo el cuerpo yo puedo tener el cuerpo estupendamente bien pero si emocionalmente pues no estoy no estoy bien bueno pues nada funciona y al contrario también no puedo estar puedo tener el cuerpo fatal emocionalmente estar bien pero algo no funciona también yo creo que sí que todo repercute en todo y al final el lado emocional tiene mucho que ver con nuestro físico nuestro físico tiene mucho que ver con nuestro lado emocional por supuesto que sí y todo eso repercute en todas las funciones corporales en la piel en el pelo en nuestra manera de expresarnos en nuestra en todo en absolutamente en todo esa es mi visión de del bienestar a nivel global por ello a mí los aceites esenciales me encajan tanto porque actúan a nivel global actúan a nivel cutáneo actúan a nivel informacional a nivel olfativo a nivel energético vale actúan a nivel global eso sí haciendo un buen uso de ello por supuesto que sí los aceites esenciales adecuados en las dosis adecuadas para las aplicaciones adecuadas y siempre y esto es importantísimo vale esto es importantísimo siempre cuando tratemos o cuando nos tratemos de algún síntoma pues puede ser insomnio puede ser cualquier síntoma derivado del estrés dolor de cabeza todos estos síntomas que nos vamos a ver y no tenemos nada pero el síntoma lo tenemos ahí está en el primer estadio está en el estadio energético vale por ello ahí es cuando más fácil es deshacer esos nudos energéticos y utilizar empezar ahí a utilizar de una manera paulatina los aceites esenciales e integrarlos dentro de nuestros hábitos y de verdad que veréis los resultados más pronto que tarde porque esa es otra de los beneficios de la aromaterapia que no ves el resultado solo a mediano largo plazo que también lo ves a corto plazo y después sigue mejorando a mediano largo plazo pero a corto plazo ya tenemos un resultado por eso es que los aceites esenciales bien utilizados sabiendo cómo enganchan eso es lo que me decís eso es lo que me decís que enganchan claro que sí porque nos hacen sentir bien desde el minuto uno y empezamos a ver los resultados desde el principio bien siempre he hecho un buen diagnóstico del síntoma y que aceite esencial utilizar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya valido bueno espero que te haya valido espero espero de verdad haberte ayudado con este vídeo espero que sí que integres los aceites esenciales y un último un último consejo una última indicación que te doy es que te pueden encantar los aceites esenciales pero no te llenes de aceites al principio si no tienes cierto conocimiento de aceites esenciales yo con 56 aceites donde los domines bien amplía un poco más si quieres tu kit de aceites esenciales pero de entrada 56 aceites los básicos para empezar domina los bien y después puede crecer ya te digo tu kit no pero muchas veces nos llenamos de aceites no sabemos utilizarlos del todo y que hacemos después de un tiempo pues los dejamos apartados a mí me da una pena terrible me da una pena terrible que cuando me escribís a veces y me decís no bueno yo es que tengo este aceite desde hace no sé cuánto pero la verdad es que no lo he utilizado estará bien no estará bien bueno pues no tiene muchas probabilidades de estar estupendo el aceite esencial se lleva no sé cuánto tiempo ahí sin utilizar no entonces de verdad que me da me da me da mucha pena que no utilices los aceites esenciales 100% con todos los usos que tienen por eso empieza por poco vale si puedes tener uno dos o tres pues tengo uno dos o tres los dominas y luego si quieres ampliar un poquito más pues amplías más tus kits bien esa es una recomendación que te puedo dar y para aprovechar al máximo posible los aceites y el dinero también porque al final los aceites cuestan un dinero y tenerlos ahí apartados pues pues no en fin pues no nos gusta por supuesto que no y lo más seguro corres el riesgo de dejar los apartados y no y no volver a utilizarlos bien bueno pues nada más de verdad espero haberte ayudado con este vídeo si lo he hecho bueno pues ayúdame a compartirlo ponme por ahí que te ha parecido en comentarios compártelo con quien consideres que le puede ayudar y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo